Últimamente he estado ya dándole un poquito más de forma a cómo quiero que vaya haciendo. Sí, man. He tenido... Pues lo que más he estado pensando es en cuestión de si lo quiero hacer temático... ...o si a final de cuentas va a ser como que estos tipos de discos que parecen más EP que discos. Porque es en plan de que... Con la cierta cantidad de rolas para hacer disco. Pero, o sea, va a parecer popurrí, pues. Entonces, porque... Por darte un ejemplo, yo el otro día que te enseñé la rola de esta de Ulala... ...que por cierto, ¿escuchó? Mira la rola. Para este entonces ya va a salir. Ok, sí, sí. Que, por ejemplo, yo esta rola la quiero grabar esta próxima semana. ¿Ya para qué? Acá. Sumo. Pero, por ejemplo, está esta rola que es más un tripe de electro rap, por así decirlo. Algo rápido de fiesta, por así decirlo. Sí, siento que hay un nombre específico, pero no me acuerdo. Sí, yo tampoco, güey. Pero sí, un rollo rave. Efectivamente. Sí, bueno. Y, pues, por otro lado, güey, tienes una rola que va a salir en este álbum que ya saqué. Pues es la de Las Luces. Que es una rola que... O sea, guitarrita en plan tristón el asunto. Y, o sea, no sé cómo darle el enfoque todavía para pasar de que... De este trip triste a un trip más calmado y a un trip fiesta. O sea, porque, o sea, tengo otras de ese mismo álbum que ya tengo grabas que están muy... Están calmadas y giran mucho en torno al existencialismo. Y en otra te estoy diciendo de que nomás tirando ego, pues. Y no sé, o sea, se está haciendo como que una gran pilita de... De canciones que no sabes cómo van a conectar todavía. Sí. Pero la intención es conectarlas. La intención es completar el concepto general de alguna u otra manera. Sí. Tan siquiera hacer que lo que yo pienso como que desmadrito, por así decirlo. Este, darle su formita en plan de que, ah, pues es el niño raro. O sea, ¿sabes cómo? ¿Cómo el niño raro? Que tuvo su desarrollo acá. Ah, ok. La historia atrás, ¿no? Sí, bueno. La crepipasta del disco. Que el desarrollo del personaje sea así como que stonks. Entonces, es alrededor de una persona el disco, el concepto. Bueno, pues, no como tal. ¿Ves? Es más de inspiración de esa que te da día a día. Por ejemplo, tuve mucho triple que yo me despertaba con ganas de escribir una rola de tristona, así. Porque, pues, el momento. Y ya de repente, pues, amanezco y vengo con las ganas de fiesta, güey. Y pongo un vídeo. Oh, my fuck. Acá el día me pongo. Siento muy chido eso, pues. Entonces, no sé si lo voy a tripear más como lo que viene siendo el tema específico. O simplemente buscarle un nombre aparte. Porque, por ejemplo, yo había pensado en unos dos nombres. O tres. Al principio se lo platico yo al canis y pensaba ponerle el rey del norte. Pero suena muy norteño. Sí, un poco. La verdad me traigo. Sí, dime. Ey, yao. Ey, yao. Como vaquero, güey. Y otro nombre que había pensado. Tengo una rola que en un coro dice algo del nacimiento de un rey. Y yo quería ponerle de acá, King's North. Acá como en Juego de Tronos. Y yo de acá, uf, suena mamón. Sí, man. Pero dije, no tiene mucho sentido tampoco. Ya como estoy viendo que está pasando todo ese pedo y cómo estoy tomando tantos temas. Yo creo que el último nombre que se me ocurrió era como que yo creo que le voy a terminar poniendo terapia musical. Porque meto de todo, güey. Y es como que a lo mejor es una buena forma de representar al trip de que pues voy a hacer lo que quiera acá. Terapia musical. Suena, viniendo de alguien que estudia psicología, suena bastante sospechoso. ¿Verdad? Sí, o sea, porque mucha gente también... Bueno, a veces uso el recurso de decir mucha gente, pero en realidad solo es un pensamiento que yo tengo. Siento que es algo que no debería tener, pero siento que funciona. Siento que... O sea, para ejemplificar, suena bien. Pero no tengo las bases de que es certero lo que voy a decir. Pero sí está ese comentario a veces en redes sociales de que no le digan terapia a algo que no es terapia. Es como que para mí el gym es mi terapia. Es como, güey, no, no es una terapia. Es el plan de que no cambies. No digas tú que por proclastinar a gusto en el gym es tu terapia. Sí. No por evadir tus problemas en el gimnasio. Sí. Porque tienes que enfocarte en un ejercicio específico. Ya es una terapia. Es que me todo porque es que sí también está ese punto donde la moral te ataca a ti mismo. Porque yo sí lo pienso mucho. Lo que más difícil se me hace a la hora de hacer una canción es ponerle nombre. Porque, o sea, yo puedo tener toda una canción y en la rola voy a hablar de mil temas. Por ejemplo, hay una de las que tengo de ya escritas que me gusta mucho, pero que no sé qué nombre ponerle porque hablo de muchas cosas. También yo creo que esa es una cosa que me hace falta pulir, pues. El seguir una temática en una canción. Porque, por ejemplo, al final de cuentas... Freestyle le haces una rola. Sí, básicamente. El tripe de que estoy tirando... Y por eso llega a ser tonto. Sí, estoy tirando como que feeling de sobre lo que me hace sentir el beat y no el feeling sobre vamos a seguir el hilo argumental en la letra. Normalmente cuando sigo el hilo es normal de que la última conecta con la primera y hace un efecto dominó. Y apenas así. Bueno, así me sale casi todo, ¿no? Sí. Pero pues, no me culpo, sale chilo. Humildemente soy la... Humildemente hablando. No, pues ya tanto... ¿Cuánto tiempo tienes haciendo freestyle, güey? Madre... O sea, sí, sí. O sea, como para ponerlo de referencia de que... A lo mejor ya tienes esta habilidad, pero se te puede salir de las manos a veces el siempre estar tratando de hacerlo de esa manera, güey. Creo que este año se cumplen seis años. O un poquito más. Porque, pues, como te decía, o sea, yo siempre con la poesía y todo. No más que yo no conocía el freestyle como tal. Este... Puedo... Puede ser que a lo mejor estoy demasiado acostumbrado a esta onda. Y por ejemplo, más lleno a las competencias de freestyle, güey. Que es como que ese incentivo constante de estar improvisa, improvisa. Llenando tu ego, güey. Sí, güey. Y es que... Ay, odio. Odio eso del ego porque el ego tiene dos caras y las dos golpean, güey. Sí, la verdad es así, güey. Está bien, bien curado como... Tenemos que esta figura del ego como el... Como el... Como las rolas, güey. Ya ves que hay que tirar este... ¿Cómo se lo puede decir? De que tú eres la... Pues básicamente. Sí, sí, claro. Pero también el ego es decir todo lo contrario, güey. Pues... Ay, es que no sé. Yo también entro mucho en conflicto con eso. Porque, o sea... Sí, en las rolas digo cosas muy de que... Sí, todos los demás son menos que yo. Pero ya podría llegar a tocar el tema. Y en la siguiente rola acá puedo estar diciendo... Lo contrario. Quiero... Quiero morir porque no valgo nada. Sí. Y está interesante, güey. Esa... Como esos dos lados porque yo creo que... Esa dualidad. Sí. Se me hace que... De cierto modo hasta estaría mejor porque muestras como que el lado de que... De una persona pero al mismo tiempo como su debilidad, güey. ¿Viste Batman? Sí, ya vamos a entrar al tema de Batman, güey. A ver. A ver si... Basta, basta. ¿Y luego? Nada, güey. Yo soy como Batman. I'm vengeance. I'm vengeance. No, 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 no ¡Gracias!